Gracias, coordinador. Buenos días a todas y a todos. El hackeo del grupo autodenominado Guacamaya ha dejado al descubierto los problemas al interior del gobierno de López Obrador. Distintos medios de comunicación han tenido acceso a estos 6 terabytes de información y han hecho pública información que debe investigarse. Tan solo en los últimos días se hizo público que hay un riesgo latente de que se colapse el tramo 5 del Tren Maya porque se está construyendo sobre una zona en donde abundan las cavernas y ríos subterráneos. También gracias a este hackeo sabemos que hay una complicidad entre el crimen organizado y el gobierno. Los tienen identificados, saben cómo operan, conocen sus rutas, incluso festejan sus cumpleaños y esto lo sabe el gobierno, pero lastimosamente no hace nada para detenerlos. El gobierno nos miente respecto a la cifra de personas muertas y lesionadas por la delincuencia organizada. El gobierno federal pretende que se encarcelen a las personas que posean o conozcan información de seguridad nacional. Incluso gracias a este hackeo sabemos que hay vínculos de corrupción entre el grupo más cercano del presidente y empresas que trabajan para el gobierno. Hay servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada. Todo esto lo sabemos gracias a la información que lastimosamente, por cierto, se sabe por un hackeo, no por la transparencia de este gobierno. Los elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para beneficio de la familia del presidente pasando de ser soldados a cuidadores de este gobierno. Existen una vigilancia permanente sobre los defensores de derechos humanos, sobre las feministas, incluso los catalogan como subversivos, anarquistas o grupos de presión. Por eso, como lo advertí este lunes, hoy presentamos y hemos enlistado en el orden del día del Senado de la República este punto de acuerdo que busca la creación de una Comisión Especial de la Verdad para conocer, investigar y darle seguimiento a la información que se ha hecho pública a través de esto que hemos conocido como el Sedena Gate. Es necesario, no solamente tener la información, no solamente cuestionarla, sino desde aquí, desde el Senado de la República, fijar una posición como cuerpo legislativo, porque se necesita investigar y sobre todo se necesita sancionar a los responsables. Hoy claramente hay dos temas que le preocupan al presidente de la República, hoy nuevamente volvió a cuestionar y a quejarse de la promoción que se está haciendo del libro El Rey del Cash. Hoy nuevamente el presidente sigue molesto porque él no ha fijado la agenda, la ha fijado una periodista a propósito de su libro. Y desde aquí le decimos a los senadores y senadoras de Morena y sus aliados, voten a favor de esta comisión, voten a favor de una comisión que investigue la verdad sobre la información que hoy México tiene a propósito del hackeo a la Sedena. Voten, investiguemos y generemos justicia. Hacer lo distinto será darle la espalda a los mexicanos. Gracias, coordinador.